Y viene otro contragolpe, con espacio y picando por la banda, llega Maximiliano Núñez, espera Tommy Tobar, gol, 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 gol de Nacional Potosí. Figurita repetida, pérdida de la pelota de Diestrongues, Núñez que aprovechó el espacio y si sabe Núñez encontrarse con Tobar en la zona caliente del área, aguantó hasta que esté bien ubicado el colombiano, que definió solo en 78 minutos, décimo gol para Tommy Tobar en el campeonato, marcador de escándalo en la Villa Imperial, Nacional Potosí. 406, Diestrongues 1. Bueno, se miran los centrales del conjunto de Diestrongues, entre Pedraza y Carrasco, ninguno salió a presionar a Tommy Tobar, que llegó solo por el centro, cabecea, esquinado, nada que hacer para el portero, no es responsable de esta jugada, media docena. Deigo Sports. ¡Gracias!